Comenzaron las decimosegundas jornadas de Ciencia, Tecnología y Arte Científico en la ULAR. Este año en esta modalidad nueva, en esta modalidad virtual que tanto venimos desarrollando. Las jornadas comenzaron el pasado martes 10 de noviembre y se van a extender hasta el viernes 13. Todas las actividades para quienes quieran participar van a estar disponibles a través de un link, de un formulario de inscripción y ahí les enviarán toda la información para que puedan participar. Las jornadas tienen previstas distintas charlas y ya lo que tiene que ver a partir de las 19 horas va a habilitarse mesas de debates, mesas de discusión con cuatro ejes fundamentales que se van a ir desarrollando a lo largo de estos cuatro días. Por un lado se va a hablar de género, mujer y ruralidad. Por otro lado se va a hablar de salud y de cannabis medicinal como una nueva rama de investigación. Por otro lado se encuentra la agroecología y todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar en estos tiempos de pandemia. Y finalmente la última mesa de debate va a tener que ver con lo que es el desarrollo tecnológico, los nuevos desafíos de la investigación, siempre pensando en el bienestar social. Todo este cronograma de actividades lo pueden encontrar en el Facebook de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la ULAR donde encontrarán asimismo el formulario para poder inscribirse. Así que la invitación queda abierta y tienen para participar de estas actividades hasta el viernes 13 de noviembre.